en lo que termino en lo que termino el polarizado de la tracalosa todo por hoy mandito café chale loco te dije vamos a marihuana mi pedero vamos a decirlo de puta fe mira lo que traía el polarizado nos quitaron 200 a cada uno de los perros ahí te dijimos mañana a ver si nos dejamos en el centro para entrar en los sacos pues pero no sé de los demás papasita ahí están los perros a ver para dejar de escapar los perros nooo no mami miren a ver a ver y para acabar la chingara ya están enfrente a través de los perros otros 400 porque andan marihuana sentidos para coyotes que hicieron arriba la merca una caguaba que ras una caguaba y café y un toque miralo timor timor uuuu uuuu